Básicamente nosotros lo que ofrecemos a las empresas es la automatización de los procesos de recursos humanos somos un software integral de gestión humana le doy la palabra en este momento entonces a Sara Ramírez nuestra panelista de hoy está silenciado hola Jessica ya hola tranquila Sara bienvenida muchas gracias permíteme un segundo entonces voy a compartir la pantalla acá y listo perfecto bueno muy buenos días para todos muchísimas gracias a BUC digamos en primer lugar por este espacio mi nombre es Sara Ramírez abogada soy parte del equipo vaquero de asociados y digamos que en esta oportunidad vamos a hablar de las prestaciones oficiales que están a cargo del empleador o de las empresas vamos a comenzar esta charla digamos con una introducción de las prestaciones sociales en general ¿por qué? porque recordemos que las prestaciones sociales por regla general están a cargo del empleador sin embargo existe una subrogación legal a cargo de otras entidades ya pueden ser entidades del sistema de seguridad social entiéndanse EPSs, ARLs, AFPs o inclusive a cargo de las cajas de compensación familiar ¿qué es una prestación social? tanto la doctrina como la jurisprudencia las ha definido como esos beneficios convencionales o contractuales que pueden devenir que se le reconocen a los trabajadores y estos podrán estar representados ya sea en dinero, en especie, en herramientas o en auxilios entonces digamos que en esta clasificación general decidimos ilustrarlo de esta manera quisimos clasificarlos de esta manera y es que las prestaciones sociales pueden ser en dinero o en especie en dinero entiéndase por ejemplo la primaria en especie la más común que es la dotación pueden ser económicas y asistenciales véanse como tenemos también prestaciones económicas ya sean como los auxilios de incapacidad los subsidios digamos a cargo de las cajas de compensación una licencia por luto también podría entenderse que está digamos está a cargo de las empresas y las asistenciales que son las más comúnmente reconocidas por medio digamos de ya sean las EPSs o AFPs tenemos entonces las pensiones son prestaciones sociales también legales a asistenciales a cargo de ellas pero esto es un concepto que abarca digamos desde doctrina jurisprudencia importante otra clasificación que tenemos son prestaciones sociales ya sean pagaderas o reconocidas de manera directas o indirectas ya sean directas al trabajador directamente o indirectas como lo es por ejemplo a su grupo familiar por ejemplo una prestación indirecta es la prestación de servicios asistenciales en salud cuando tenemos a los beneficiarios por ejemplo y tenemos prestaciones sociales legales y extralegales legales reconocidas por la ley obligatoriamente y las extralegales como bien lo dice su nombre es lo que está por encima digamos de la ley por fuera de la ley y es cuando más que todo aquí nos vemos son aquellas prestaciones que se salen de esos derechos mínimos de los trabajadores y que por mera liberalidad por mutuo acuerdo de las partes o de manera unilateral el empleador o se le decide digamos reconocer a los trabajadores listo cuál es la finalidad de las prestaciones sociales digamos que su finalidad se ha definido como asumir necesidades situaciones específicas y riesgos intrínsecos como consecuencia de la relación laboral perfecto entonces como característica digamos así fundamental o muy importante de lo que son las prestaciones es su carácter de irrenunciabilidad digamos que son derechos ciertos indiscutibles se tratan de normas de orden público las cuales no son susceptibles de que sean pactadas en contrario entonces cualquier pacto entre las partes de por ejemplo no se reconocerá la prima o la base del salario base de liquidación de la prima o de las cesantías será esta no será otra etcétera digamos carecen de todo efecto no se puede digámoslo así como modificar más que todo siempre y cuando vaya en detrimento de el trabajador estamos frente a derechos ciertos e indiscutibles digamos que contrario censo tenemos las prestaciones sociales extralegales y como bien lo dice su nombre como es extralegal va más allá de los derechos mínimos de los trabajadores la Corte Suprema de Justicia nos ha dicho que pueden ser renunciables por las partes entonces digamos que aquí como casos prácticos en este tipo de casos tenemos por ejemplo el desmonte de beneficios extralegales unilaterales principalmente sin embargo también podríamos ver casos ya muy 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 en concreto en el cual se dan desmonte de beneficios extralegales ya por un otro acuerdo de las partes también podemos ver eliminación de beneficios extralegales por parte de terceros por ejemplo cuando hablamos de tribunales de arbitramiento en un conflicto colectivo de trabajo digamos otro tema completamente distinto pero es digamos un poco para ilustrarles cómo podríamos ver estas figuras plasmadas vamos a hablar entonces importante de primero que todo de las cesantías digamos que las cesantías es esta prestación social importantísima en el que se digamos que la Corte Suprema de Justicia la ha denominado como ese ahorro obligatorio o ese ahorro en el que están obligados a realizar los trabajadores digamos que su finalidad radica en principalmente en el en cuando el trabajador o la persona quede cesante esa es la finalidad principal y digamos que el origen de la misma también digamos la Corte Constitucional nos ha dicho en sentencias que se trata de una prerrogativa laboral que originalmente se consagró como un remedio ante la pérdida del empleo pero vamos a ver como más adelante digamos las cesantías van desarrollándose porque pues finalmente podemos ver un retiro parcial de cesantías más adelante digamos que vamos a hablar de eso lo que no implica que nosotros consideramos que se desnaturalice su figura entonces importante en esta charla vamos a hablar del régimen de liquidación anual y definitiva de pronto muchos de ustedes conocen existe el régimen anterior pero digamos que este régimen de liquidación anual y definitiva es el que actualmente más que todo vemos en nuestros casos porque les aplica a aquellos trabajadores con un contrato que haya iniciado después del mes de enero del 91 y quienes hayan cambiado el sistema de liquidación que bueno estaban en el régimen anterior y decidieron pasar a este nuevo régimen como aspectos prácticos en este nuevo en este régimen de liquidación anual y definitiva tenemos a las entidades digamos de a los fondos de cesantías que participan activamente en en el pago en el retiro etcétera digamos que en el recaudo de este de estos de estos montos de estos dineros y que tienen la obligación o por así decirlo de generar estos rendimientos entonces se supone que es un ahorro que genera unos rendimientos financieros y que no se quedan ahí quietos para beneficio pues de los de los afiliados de esos afiliados bueno entonces las cesantías prácticamente en la ley 50 del 90 nos dice que las debemos liquidar a 31 de diciembre de cada año son las cesantías causadas por la duración del año calendario o por la fracción que digamos del tiempo que haya trabajado el trabajador deben pagarse al fondo de cesantías la ley nos dice antes del 15 de febrero del año inmediatamente siguiente al que se causó lo cual en la práctica nos hace tener que el plazo máximo es a 14 de febrero del año calendario la prescripción la prescripción de las cesantías tenemos como en los en temas laborales en los derechos laborales tres años desde la fecha de terminación del contrato laboral y importante digamos que durante la vigencia del contrato de trabajo no prescriben es decir se podrán exigir todas las cesantías causadas entonces esto a efectos prácticos nos lleva a que finalizada la relación de trabajo el trabajador tendrá tres años para presentar su reclamación judicial o podrá reclamar ante el empleador interrumpiendo la prescripción para exigir la totalidad de las cesantías que considere tu derecho durante la relación de trabajo importante veamos ahora digamos los anticipos o el retiro parcial de las cesantías como bien sabemos digamos la principal o pues los podríamos categorizar en dos que es prácticamente educación superior y vivienda la primera de ellas entonces respecto a la vivienda tenemos la adquisición construcción mejora o liberación de bienes raíces destinados a la vivienda propia o familiar siempre y cuando el pago se efectúe por un valor no mayor al requerido para tales efectos claramente pues no podemos disponer de un valor superior de las cesantías que tenemos ahorradas también se ha visto digamos para el pago del impuesto predial del propietario ya sea del trabajador o de su conchuge tenemos por temas de educación entonces financiar pagos por concepto de matrículas del trabajador cónyuge compañero permanente claro y de sus hijos en entidades de educación superior que estén plenamente reconocidas por el estado ahora en otros tipos de aspectos digamos podemos ver un retiro total de cesantías a la terminación del contrato bien sabemos que la ley nos dice a la terminación del contrato se recae en cabeza del empleador el pago de las cesantías y es por eso que simplemente en la práctica vemos como en la liquidación final de creencias laborales se le pagan las cesantías a los trabajadores causados a la fecha de la terminación también nos dicen una situación especial cuando digamos el trabajador es llamado a prestar un servicio militar el cambio de salario integral claramente porque va a dejar de percibir digamos esta prestación social ya está incluida en los casos de la sustitución patronal la ley en la sustitución patronal veámoslo como esa sustitución de patronos nos dice que se podrá realizar el retiro total de las cesantías o inclusive entre las empresas se podría acordar para la entrega de estos emolumentos lo cual todo dependerá de cada caso no quiero detenerme mucho en este tema pero digamos que la ley también nos trae consigo este retiro de cesantías en estos casos y nos sobra decir ante el fallecimiento del trabajador entonces las empresas o los empleadores tienen la obligación de verificar y de vigilar las inversiones de los trabajadores respecto al retiro o pago parcial de cesantías entonces aquí es como vemos cuando se realizan en la práctica la solicitud de retiro de cesantías digamos por una adquisición de vivienda y cuando debemos solicitarle prácticamente a los trabajadores a nuestros trabajadores que nos lleguen los documentos válidos que nos permitan identificar que efectivamente la persona va a utilizar sus cesantías para la adquisición de vivienda sabemos que existen muchos casos prácticos o casos particulares en los cuales uno digamos debe hacer un análisis como supremamente no sé técnico más allá de lo jurídico inclusive legal pero digamos lo importante en estos casos y también es muy importante tener en cuenta la buena fe que tiene el empleador al momento de revisar los documentos cuando la solicitud de retiro parcial por cualquiera de estos aspectos por ejemplo un caso práctico hemos visto y sabemos y tuvimos un caso en una empresa en el que varios trabajadores estaban falsificando documentos y era y todos provenían como de una misma empresa que se hacía llamar una constructora para el retiro anticipado pues de cesantías y digamos que se vuelve como esta mafia etcétera en el que las empresas decimos como bueno y hasta qué punto va mi responsabilidad en este caso si me presentan un documento pero es digamoslo así falso porque si tenemos una obligación legal de verificar y vigilar que estos ahorros efectivamente se inviertan en el retiro en el que se haya solicitado entonces nuestra respuesta cuál es siempre tener en cuenta el principio de buena fe que existe en materia laboral digamos que nosotros como empresas no podemos ir más allá de las cosas de bueno tengo que verificar si este documento no es falso etcétera no salvo digamos todos sabemos una falsedad de documento público debe ser así determinado por por ejemplo por una entidad competente por ejemplo no sé fiscalía etcétera no nos detengamos en ese tipo de minuciosidades que podrían ocurrir pero si consideramos la buena fe y la importancia de que la empresa realice esta gestión hasta donde puede llegar ¿listo? entonces importante digamos qué es lo que pasa cuando no se pagan las cesantías o cuando no se pagan antes del 14 de febrero entonces lamentablemente la ley nos trae varias consecuencias por el no pago de cesantías o el pago posterior al 14 de febrero o el pago incorrecto porque también podríamos vernos en estas consecuencias cuando por ejemplo se pagan las cesantías con una base completamente distinta a la que el trabajador tenía derecho importante esta entonces primera consecuencia lo que la ley nos ha llamado la sanción oratoria importante esta sanción oratoria no opera de manera automática no opera con el mero reclamo del trabajador no esto debe ser declarado por un juez el juez laboral y es importante disculpen esta sanción moratoria aplica es decir y se ha desarrollado así por parte de la jurisprudencia cuando hay una mala fe por parte del empleado entonces es importante ante este tipo de reclamaciones judiciales sí o sí debemos tener en cuenta que debemos tener soportes pruebas que demuestren una buena fe por nuestra parte de por ejemplo porque pagamos las cesantías después del 14 de febrero no sé distinto a cuando la ley no lo exigió esto es muy importante para que lo tengan en cuenta ¿por qué? porque la sanción moratoria es altísima nos dice que si las empresas no cumplen con el plazo para el pago de esta prestación social es el pago de un día de salario por cada día de retraso digamos que es supremamente alta es esta y también la indemnización moratoria la razón por la que los trabajadores o las personas digamoslo así demandan buscan estas sanciones buscan estos pagos porque son sanciones muy 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 altas entonces debemos prevenir este tipo de riesgos entonces importante digamos que bueno ya lo comenté puede ocurrir cuando se haya pagado mal se haya pagado tarde etcétera y la prescripción la sanción moratoria si prescribe igual entonces tenemos tres años también igual desde la fecha de terminación del contrato y serán causadas desde los tres años hacia atrás es decir pueden pedir la sanción moratoria de tres años hacia atrás desde la terminación del contrato laboral otra consecuencia por el no pago de o el mal pago de las cesantías entonces tenemos la indemnización moratoria la indemnización moratoria es la que está establecida en el artículo 65 del código sustantivo del trabajo prácticamente esta indemnización se genera por un pago incorrecto de salarios y de prestaciones sociales también nos habla de que será de que corresponderá un día de salario por cada día en el retraso del pago del auxilio de esas santías nos habla de que es hasta por 24 meses o hasta cuando se verifique si el periodo es menor entonces lo mismo que la sanción moratoria no opera de manera automática debe ser declarada por un juez de la república y también vamos a ver aquí el análisis que debe hacer el juez respecto a la buena o mala fe con la que haya actuado el empleado misma prescripción de tres años y otra de las consecuencias que posiblemente podríamos ver por el no pago de esta prestación podrían ser aquellas sanciones en cabeza del ministerio del trabajo digamos por querellas que se presenten pero tengan en cuenta que el ministerio del trabajo no puede declarar derechos ciertos indiscutibles entonces aquí nos veríamos como consecuencias en sanciones digamos por el incumplimiento de una obligación legal más allá de que un inspector de trabajo nos diga no sé por medio de una resolución empresa no sé BUC paguele sus pagues sesantías a trabajador digamos que no tienen esa competencia no tienen esa facultad pero nos vamos a ver inmersos posiblemente en las sanciones que nos pueda dar el ministerio del trabajo entonces salario base de liquidación de las sesantías la ley nos dice el código sustantivo del trabajo nos dice será el último salario devengado por el trabajador salvo que estuviera presentado una variación salarial en los últimos tres meses y en este caso o cuando la persona devenga un salario variable la base será el promedio de lo devengado por el trabajador durante el periodo de liquidación también importante debemos tener en cuenta el auxilio legal de transporte porque la ley así no lo exige en los casos en los que tengamos trabajadores que tengan derecho a este auxilio legal de transporte y digamos que aquí importante también es que es casi siempre una de las consultas que hacen varias de las empresas es que podemos entender por variación salarial y es que la variación salarial o el concepto de variación salarial ha sido ampliamente discutido pero digamos que siempre y es decir la posición más más fuerte más aplicada en este tipo de casos y es es que la variación salarial podría entenderse y deben recargos recargos de ley por ejemplo nocturnos horas extras no sé recargos por trabajo dominical festivo etcétera entonces cuando presentan este tipo de variaciones debería realizarse este promedio para tenerlo en cuenta para la base esto es importante porque siempre lo digo en estas charlas claro debemos revisar cada caso en concreto en caso de que se tenga digamos cualquier duda o tema en caso de cualquier trabajador pero digámoslo así que en la mayoría de los casos estas variaciones salariales sí representan un mayor pago no sé de cesantías para para el trabajador entonces esto es importante porque digamos nuestras recomendaciones tener en cuenta esto porque eventualmente recordemos que si pagamos mal vamos a tener como consecuencia sanción moratoria la indemnización moratoria también entonces digamos que al momento de realizar el pago al momento de calcular las cesantías debemos tener en cuenta digamos los riesgos a los que podríamos vernos en caso de que se decida pagar un poco más o pagar un poco menos a determinados trabajadores listo importante ahora vamos a hablar de los intereses a las cesantías digamos los intereses a las cesantías es esta prestación prácticamente digamos es muy básica y es que la ley nos dice que serán el 12% anual o proporcional por fracción en el régimen claramente actual digamos de las cesantías entonces importante y es que esta prestación social recae en cabeza de los empleadores debe pagarse la ley nos dice dentro del mes siguiente a la fecha de liquidación del auxilio de cesantía pues lo que implica o significa que se pague en el mes de enero está en cabeza de nosotros como empleadores o pues de las empresas y se pagan directamente al trabajador entonces ¿qué nos dice la ley respecto al no pago o al pago incorrecto de los intereses a las cesantías? acá no hablamos de indemnizaciones moratorias o sanciones moratorias hablamos de que la ley nos dice que se deberá pagar una sanción al trabajador equivalente a una suma igual y adicional a los intereses que se causara y también vale la pena digamos resaltar podría también verse consecuencias en cabeza del ministerio del trabajo por incumplimientos de la obligación legal que recae en los empleados igual digamos como lo vimos en el tema de cesantías anterior bueno pasando de tema hablamos de la prima anual de servicios entonces la prima anual de servicios es esta prestación social que deben pagar los empleadores a todos sus trabajadores que deben en un salario pactado bajo la modalidad de ordinario porque recordemos que están aceptados los trabajadores con salario integral sin importar la duración del contrato de trabajo o las actividades que ejecutan los trabajadores porque esto es importante digamos que la prima anual de servicios se origina o pues tiene como ese origen en hacer partícipe a los trabajadores de las utilidades que la empresa o la compañía o la organización generó entonces inicialmente antes hace mucho tiempo se decía que simplemente iban a tener derecho de esta prima anual de servicios únicamente los trabajadores que directamente por sus actividades y por sus labores tuvieron un impacto en las utilidades de las compañías sin embargo digamos que esto ha tenido gran desarrollo jurisprudencial legal y prácticamente pues hoy en día podemos ver esto no es así digamos que todos los trabajadores sin importar de esas actividades que ejecuten si por decirlo así participaron o no en utilidades podrían ser acreedores de este derecho inclusive sin perjuicio de que por ejemplo un empleador no tenga utilidades por ejemplo y el caso más práctico son las empleadas de servicio doméstico pues veamos como por ejemplo no sé en mi caso uno podría decir bueno pero qué utilidad puedo yo tener como organización finalmente es una prestación social la corte constitucional nos ha dicho que a todos los trabajadores tienen derecho a esta prima entonces veamos como este origen de hacer partícipe de las utilidades a los trabajadores se ha ido desdibujando un poco con el tiempo es algo ya un poco viejo pero hoy en día pues digamos tenemos esta prestación social entonces a qué corresponde nos dice la ley corresponde a un mes de salario pagadero por semestres del calendario entonces la primera quincena es el último día de junio y la otra los primeros 20 días de diciembre entonces nos dice a quienes hubieran trabajado o trabajar por el tiempo respectivo o proporcionalmente lo tenemos así recordemos trabajador que no completó el semestre completo pues simplemente lo pagamos proporcionalmente básico entonces cuáles son las sanciones que se pueden generar por no pagar la prima anual de servicios o inclusive por pagarla de manera incorrecta entonces podría generar igual al tema de las cesantías la indemnización moratoria del artículo 65 del código cesantío del trabajo veamos aquí como la prima anual de servicios no implica la sanción moratoria la sanción moratoria es solamente para cesantías pero aquí si hablamos de la indemnización moratoria es distinta en su concepto y está contenida en el artículo 65 del código sustantivo del trabajo no obstante también decir aquellas también consecuencias que puedan devenir del ministerio del trabajo igual en el tema de cesantías no va a ser los inspectores de trabajo no tienen la competencia para declarar derechos ciertos e indiscutibles únicamente recae en el juez laboral pero sí podrían verse sanciones por no cumplir con una obligación legal igualmente digamos que esta indemnización lo mismo no opera de manera automática deberá verse o evidenciarse la mala fe por parte del empleador será el análisis que haga el juez entonces es importante nosotros como empresas como empleadores siempre contar con soportes con pruebas que puedan demostrar una buena fe y también tenemos la prescripción siempre tres años a partir de la fecha en la que se hace exigible este derecho ya la fecha en la que debió haberse pagado ahora veamos el salario base de liquidación de la prima entonces importante y es que contrario a las cesantías no tenemos una disposición legal es decir el código sustantivo del trabajo no nos estableció o no nos determinó cuál es el salario base de liquidación de la prima legal de servicios entonces tenemos una sentencia un poco antigua es del 58 en la que perdón la corte suprema de justicia nos dijo que el salario base de liquidación para calcular la prima corresponde al promedio de lo salarialmente devengado por el trabajador en el respectivo periodo semestral en el que se liquida esta es una sentencia antigua no ha tenido más allá modificaciones es la posición actual igual al tema de cesantías recordemos tener en cuenta los conceptos o los emolumentos salariales que debe el trabajo en los términos del artículo 127 del código sustantivo al trabajo por ejemplo horas extras recargos etcétera y también debemos tener en cuenta el auxilio legal de transporte para aquellos trabajadores que tienen derecho al mismo entonces en conclusión nosotros quisimos ponerlo o ilustrarlo digamos de esta manera como estos tres puntos en particular y en concreto y es prácticamente si tiene un salario fijo el trabajador debe calcularse de conformidad al último salario de vengado en el semestre respectivo a liquidar si tiene un salario fijo más ingresos variables se debe calcular con la base en su salario fijo más el promedio variable que efectivamente este haya de vengado en el semestre también que debemos liquidar no olvidemos el pago proporcional en caso de que no se haya completado la totalidad del semestre y si tiene un salario completamente variable se debe calcular con la base del promedio que efectivamente haya vengado el trabajador durante el semestre respectivo o proporción si fue menos a este entonces quisimos o pues si quisimos agregar como esta pregunta es siempre ha sido una de las consultas que nos hacen y es qué pasa si el último salario de vengado por el trabajador presentó una variación salarial en los últimos tres meses porque sabemos en muchas empresas cuando los trabajadores presentan variaciones salariales por lo menos en los últimos tres meses más que todo también por ejemplo tenemos trabajadores que su salario disminuyó etcétera y preciso en el mes que debemos calcular la prima legal de servicios pues va a resultar en un valor inferior digamos que nuestra posición es aplicar de manera analógica lo que nos dice el artículo 341 de cesantías en el que nos establece que se debería hacer el tema de proporcionalidad eso es supremamente discutible digamos que son posiciones que se pueden abarcar nuevamente como lo digo en estas charlas cada caso siempre debemos analizarlo debemos revisarlo hemos tenido casos de empresas en las que simplemente no tienen liquidez y se arriesgan a pagar con el último salario inclusive si este ha sido inferior al que el trabajador había manejado antes digamos que es el riesgo que a veces se asume dependiendo de la misma necesidad de las compañías pero pero también se pueden digamos que tener posiciones un poco más conservadoras digamos que evitando riesgos pero vuelvo y digo cada caso podría ser revisado de manera concreta ahora hablemos de la dotación bueno la dotación como lo dije al inicio de esta charla es esta prestación social en la que vemos y es la más comúnmente reconocida que se da en especie ¿por qué? porque inclusive la ley no nos permite el pago en dinero de esta prestación social entonces ¿qué nos dice la ley? la dotación es prácticamente este bueno perdón ¿qué nos dice la ley? entonces todos los empleadores que habitualmente ocupen uno o más trabajadores permanentes deberán suministrar cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos meses de salario mínimo tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de la dotación haya cumplido más de tres meses al servicio del empleador es importante porque la ley nos da ya esta excepción entonces tenemos cumplir más de tres meses al servicio del empleador debe vengar hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes entonces cuál es la finalidad de la dotación y ha sido un desarrollo que no solamente ha sido digamos puesto en análisis por parte de distintos conceptos del ministerio del trabajo o cortes constitucionales o corte constitucional disculpen o la corte suprema en casos de análisis ya concretos vía tutela etcétera pero prácticamente la finalidad de la dotación es facilitar el desempeño de las funciones de los trabajadores y cubrir las necesidades diarias de estos de utilizar ropa y calzado adecuados para la prestación de sus servicios sin que sea el trabajador quien deba asumir estos costos o con sus recursos propios entonces importante y aquí quisiera mencionar y sabemos que digamos por ejemplo el ejemplo que podemos dar aquí es en la situación pandémica prácticamente principalmente que nos vimos en el 2020 en el que varios trabajadores más que todo con cargos operativos a los que debíamos entregarles la dotación pero que posiblemente no estaban prestando sus servicios porque estaban en licencias o porque estaban en vacaciones etcétera digamos que es importante y es y las consultas que se daban más que todo por parte de los empresarios era bueno y hasta qué punto yo debo entregarle la dotación a mi trabajador si no sé tengo su contrato suspendido por lo menos unos tres meses o más no me está prestando el servicio o por ejemplo inclusive están desde casa trabajando pues yo para qué le voy a entregar una dotación si está desde la casa trabajando entonces en estos casos nos debemos digamos que debemos analizar las consultas desde la misma finalidad de la dotación y es que varias empresas en estos escenarios se abstuvieron de la entrega de la dotación la finalidad no se cumplía no existía una prestación del servicio o no era necesaria para el cargo o en ese momento para lo que se estaba dando entonces se defendió en varias oportunidades que las empresas simplemente se abstuvieran de la entrega de esta de la dotación en estas situaciones por ejemplo digamos como como un caso en concreto entonces que nos ha dicho cuál ha sido el desarrollo de la dotación y es que bueno el código sustantivo del trabajo nos habla de calzado y overol bueno recordemos que el código sustantivo del trabajo es una ley supremamente antigua pero que bueno y hoy en día nos hemos estado también acomodando a ella y las cortes también nos han ayudado mucho a esto y es que esta la doctrina también lo ha denominado como que esto debe entenderse como ese calzado y vestido necesario y apropiado para la ejecución de las actividades propias del trabajador y teniendo en consideración el medio en donde el trabajador ejecuta sus funciones aquí una pregunta que me gustaría también poner de presente es si la dotación es o no equiparable a los elementos de protección personal a respecto digamos a esta inquietud particular nuevamente no hay respuesta digamos que uno pueda decir previamente en sí mismo digamos legal sabemos que hay varias empresas o empleadores que hacen entrega de las dotaciones haciéndolo equiparable a los elementos de protección personal recordemos que los elementos de protección personal son esos elementos que ya van por temas de salud ocupacional del sistema integral de gestión integral entonces cuál sería digamos aquí una respuesta inicial es en principio no no pueden ser equiparables la dotación a los elementos de protección personal sin perjuicio vuelvo y digo y vuelvo y menciono que en algunos casos esto pueda así darse cuando por ejemplo vemos cargos y funciones en los que simplemente el tema de la dotación por ejemplo lo podemos ver por el calzado no sé unas botas de protección que podríamos hacerlo equiparables entonces vuelvo y repito cada caso revisarlo en concreto podría ser defendible ese tipo de posiciones de hacer equiparables la dotación con los elementos de protección personal y así también lo consideramos más que todo importante en casos de investigaciones que haga el Ministerio del Trabajo bueno las fechas de la dotación la ley las trae específicamente son el 30 de abril 31 de agosto y 20 de diciembre de cada año como lo dije al inicio y es que la ley no nos permite que la dotación sea pagada en dinero debe ser entregada en especie a los trabajadores es el artículo 234 del código sustantivo del trabajo entonces entonces sabemos y la pregunta aquí es si es legal y si se cumple con la entrega de la dotación por medio de la entrega de vales de bonos por ejemplo las típicas tarjetas o de exo los bonos o de exo etcétera los cuales tienen pues dedicación exclusiva a la compra de la dotación y digamos nuestra respuesta es que sí con eso sí es digamos con la entrega de este tipo de vales de bonos si se está cumpliendo con la entrega o el cumplimiento del tema de la dotación importante y es que bueno claramente no tenemos un desarrollo legal al respecto porque vuelvo y repito el código sustantivo del trabajo es una ley casi de los pues más allá de los 50 y hoy en día simplemente por temas de practicidad o la tecnología globalización etcétera pues podemos simplemente hacer cumplimiento de esta entrega de dotación con estos bonos estos vales importante es verificar y controlar que el trabajador adquiera adquiera con estos vales o con estos bonos la dotación necesaria ¿listo? que también es supremamente importante ahora ¿cuáles son las consecuencias o las sanciones en las que eventualmente podríamos incurrir por no entregar la dotación o no entregar la tiempo etcétera digamos que más allá de una sanción moratoria o una indemnización de perjuicios porque no es así no aplica en este tipo en el caso de la dotación existe una sentencia del 98 es solo una sentencia esto es importante porque digamos que no podríamos decir nosotros que existe ya una doctrina probable o una posición supremamente expresa pero si es una posición jurisprudencial y en esta sentencia la Corte Suprema de Justicia dijo mire para ante la no entrega de la dotación o ante el incumplimiento en la entrega de esta prestación social no van a estar en cabeza de los empleadores lo que veíamos entonces la indemnización moratoria sanción moratoria a diferencia de las otras prestaciones sociales sino que nos dice que podría estar en cabeza de los empleadores la indemnización ordinaria de perjuicios o sea una indemnización ordinaria de perjuicios esto que nos implica simplemente es una indemnización en la que podría recaer en los empleadores disculpen cuando el trabajador reclame judicialmente porque nuevamente es indemnizaciones de ley que debe declarar un juez que se le generaron perjuicios digamos por la no entrega de la dotación o la falta de entrega de esto entonces si podrían verse digamos indemnizaciones en cabeza de las empresas cuando así lo demuestre digamos el trabajador ya dentro de un proceso y también igual a las anteriores digamos que no sobra decirlo también podrían recaer sanciones de carácter administrativo que estén en cabeza del ministerio del trabajo importante también por medio de querellas etcétera en las que los trabajadores simplemente reclamen importante la no entrega de las dotaciones cuando debió haberse así entregado y y eso digamos es todo en tema de la presentación pero no sé Jessica si quieres hacer si hay preguntas o podríamos hacer como una ronda de preguntas antes de finalizar hola Sara si yo te he mandado algunas preguntas al chat las has podido ver no espérame un segundo pero por por el en el chat si no preguntas y respuestas en el whatsapp yo te las he ido mandando al whatsapp y para para ah no no al chat de zoom no ah ya que pena exacto si permíteme un segundo ya las voy a ver a ver ah ya entonces aquí tenemos una pregunta entonces entonces me dicen en el caso del auxilio de transporte ¿cómo se debe tomar cuando la persona está incapacitada día no remunerado día no día no remunerado disculpen para el tratamiento de liquidación de prestaciones sociales y aportes a seguridad social bueno muy buena pregunta digamos que el auxilio de transporte como está sujeto a la prestación efectiva del servicio del trabajador claro si la persona está incapacitada o simplemente ese día no trabajó por algún motivo o razón o circunstancia podríamos decir y decimos que no tiene derecho al pago del auxilio de transporte por ese día pues simplemente no hubo una prestación efectiva del servicio sin embargo importante sin embargo importante cuál es nuestra recomendación en estos casos y es que si se tenga en cuenta el auxilio legal de transporte al momento de liquidar prestaciones sociales ¿por qué? porque hemos visto casos y es decir es una posición supremamente conservadora de tenerla en cuenta porque finalmente es un auxilio la ley nos dice que debemos tener en cuenta el auxilio legal de transporte al momento de liquidar estas prestaciones sociales y miren que la ley a nosotros no nos exime de no tenerlas en cuenta cuando simplemente esta no se causa entonces ¿cuál es nuestra recomendación? tenerla en cuenta para la base para el momento de calcularlas evitando riesgos más que todo en tema de cesantías porque vean cómo en cesantías cuando pagamos mal tenemos varias varias consecuencias de las que más adelante es preferible evitar por simplemente no haber tomado el auxilio legal de transporte dentro de una base digamos que tampoco es que te aumente mucho y es más el riesgo que podemos evitar ante una sanción moratoria digamos de un día de salario por cada día de retraso y la indemnización moratoria también que se puede ver inmersa entonces es importante entró a elaborar otra pregunta a ver estoy leyendo al mes de julio y síguelo entonces bueno aquí nos hacen una pregunta dice va encaminada a establecer cómo se debe liquidar la prima de servicio correspondiente a la mitad de año que se pagó en el mes de julio entonces entiendo ahorita julio 2022 a la que acabamos de pagar cuando un trabajador sólo lleva seis meses laborando entonces me dice que por ejemplo entró a laborar el 26 de diciembre del 2021 y pues debo pagar la prima a julio y él sigue laborando bueno en este caso si tú tienes el trabajador que ingresó a trabajar el 26 de diciembre del año pasado el 2021 y debiste y para pagar la prima de julio ahora que debimos pagar del 2022 mira y ten en cuenta que en este caso el trabajador elaboró el semestre completo es decir tiene derecho a la totalidad de la prima o sea la mitad del salario que le corresponde entonces en este caso porque recuerda digamos que debes liquidar la prima a primero de enero y a 31 de julio que debiste pagar ahorita pues digamos que esos son los extremos y en este caso debiste haberla pagado completo vamos con otra pregunta estoy aquí leyendo nos dicen a ver entonces ¿cuál sería el valor mínimo del bono de dotación? bueno importantísimo entonces como valor mínimo entonces es importante entonces dotación ¿qué nos dice la ley? un par de zapatos y un vestido para la labor del trabajador es supremamente subjetivo es supremamente distinto el valor que debemos darle a los trabajadores para la dotación que es lo importante y es nuestra recomendación si vas a dar un bono por ejemplo Sodexo para que ellos compren o pues adquieran la dotación debe ser un valor suficiente para los zapatos y el vestido digamos que deberán utilizar por esos cuatro meses y siempre siempre que estén relacionados con sus funciones con su cargo etcétera entonces también muy importante entonces pues voy a un ejemplo si vas a dar como bono para el pago o el reconocimiento de la dotación no sé un bono de 10 mil pesos mira como este bono podría ser supremamente irrisorio para que la persona adquiera un par de zapatos y un vestido que es lo que hemos visto mucho en la práctica y es son los distintos convenios que se pueden tener con distintas entidades para que los trabajadores únicamente acudan allí para la adquisición y la digamos de las dotaciones ¿por qué? porque podemos nosotros como empresa entrar a limitar y entrar a calcular cuál va a ser el bono que vamos a entregar para la dotación entonces es importante debe ser suficiente tampoco debe pues y se sobreentiende enriquecer al trabajador pero no podríamos establecer digamos que un valor específico y concreto deberíamos ver cargo funciones qué es lo que hace qué es lo que se busca en el mercado cuánto están los zapatos el vestido etcétera digamos que es importante vamos a otra pregunta nos dicen entonces bueno nos están preguntando aquí si un empleado se va o sea se retira y ya se le había pagado la nómina completa hacer el descuento del salario que se le pagó adicional bueno importante entonces si ya le pagaste si le pagaste de más cuando entonces me imagino que de pronto se está haciendo referencia a la liquidación entonces si finalmente le pagaste de más y ya le habías pagado la nómina anterior pues sí o sea es decir a ver qué nos dice la ley es que cualquier descuento que se le haga a los trabajadores debe estar autorizado plenamente previamente perdón por el trabajador que te puedo responder y lo que hemos visto en la práctica es que en la liquidación final si se suelen hacer digamos este tipo de descuentos sin que haya constado y lo he visto una autorización expresa por parte del trabajador en el que se le dice al trabajador se le explica miren se recibió este valor se le pagó de manera completa se le va a descontar de la liquidación etcétera y pues no se tendría problema ahora por el contrario también vuelvo y digo de pronto es un poco repetitivo evaluar cada caso si es un trabajador que sabes que es conflictivo y que te podría generar digamos reclamaciones al respecto evitémoslo miremos cómo podemos manejarlo si nos firma la autorización de descuento porque podríamos también no podrías verte inmerso que te demande por una indemnización moratoria del artículo 65 entonces también es digamos importante en ese tipo de casos y creo que Jessica no tenemos más preguntas pero respecto al tema de prestaciones o no sé si has recibido más pues aquí apístolas del chat las del chat de su ah es que yo estaba viendo las que me enviaste por el whatsapp espérame un segundo en el preguntas en todas partes porque tuvimos a 100 personas conectadas ok esto estuvo súper súper voy a intentar revistar tuvo muy buena acogida otra pregunta que hacen es acá la estoy leyendo la dotación bueno ya perdóname acá estaba leyendo el chat entonces dice la dotación también aplica para las personas que trabajan en casa que son 100% remotos o cómo se maneja teniendo en cuenta que no van a la oficina bueno esta depende de cómo has formalizado el trabajo en casa de cómo has de si estamos hablando de un trabajo en casa formalmente por ley o un trabajo remoto también por ley o un teletrabajo también importante cómo lo es revistar y digamos la importancia y volví al principio la finalidad de la dotación es la facilidad digamos facilitarle a que el trabajador preste los servicios obviamente lo hablamos desde un tema de presencialidad porque no puedes pagarlo en dinero cuál sería mi digamos la recomendación que se da en este tipo de casos y es pues si la persona siempre está en la casa y simplemente la dotación pues es decir no la va a utilizar para el desempeño de sus funciones etcétera no tiene visitas con clientes no asiste a distintas reuniones etcétera se podría ver la posibilidad de que no se haga la entrega pero siempre 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 debe justificarse esto es muy importante ahora qué es lo que hemos visto en la práctica que han hecho algunas empresas siguen entregando los bonos de dotación sin perjuicio de que las personas lo utilicen en otra cosa y ponen valores muy pequeños para hacer el cumplimiento de la dotación sin perjuicio a eso es completamente defendible si al final ante una reclamación o una investigación del ministerio se pueda digamos entrar a justificar la no entrega de este tipo de la dotación importante yo creo que nos queda tiempo para una pregunta adicional pero estoy tratando de leer acá dice aplicaría lo mismo para una persona del sector público cómo hago si la empresa es familiar y no pago sesantías solo somos dos cómo hago si la empresa es familiar y no pago sesantías solamente somos dos bueno las sesantías te viene del contrato de trabajo entonces si eres pues si tienes ya una empresa constituida si tienes una relación un contrato de trabajo por ejemplo tú con tu empresa etcétera cuál es la recomendación si debes hacer el pago de las sesantías si es importante porque finalmente en una empresa tanto contablemente también debe justificarse los pagos de nómina etcétera entonces si tienes trabajadores ya seas tú mismo tu propietario de la empresa si debería generar que este pago más allá que tú me digas pues yo no voy a demandar a mi misma empresa no claro pero digamos que contablemente pensamos también podría tener digamos un impacto y más allá de eso viene del mismo tema es una prestación social deviene de un contrato laboral si existe contrato de trabajo deben ser pagadas y reconocidas y pagadas al fondo de esas sentías respectivo y estoy tratando respecto a la base entonces nos dice respecto a la base de liquidación de vacaciones disfrutadas no pero digamos que esto es por vacaciones voy a buscar una pregunta digamos respecto al tema que estamos viendo o no sé preguntas y respuestas si aplicaría lo mismo para las personas del sector público bueno aquí estamos hablando del sector privado el sector público va a depender importante acordémonos que en el sector público existen distintos tipos de relaciones pues de trabajo con el estado ya sean trabajadores oficiales entonces si tenemos a trabajadores oficiales acordémonos que una entidad pública con trabajadores oficiales aplica disposiciones del código sustantivo del trabajo entonces podría responderte que sí en este caso aplica lo que hemos visto en esta charla por el contrario si son trabajadores por su misma denominación que están atados por ejemplo no sé cargos de libre nombramiento y remoción o cargos de carreras o empleados públicos per se ahí sí debemos digamos que hacer diferente la acotación porque en este caso en esta charla ya nos basamos lo establecido en el sector privado aplicable a trabajadores oficiales y es completamente distinto a las prestaciones legales y prestaciones de ley o legales que pueden ser acreedores ya los trabajadores públicos además porque siempre va a depender de la entidad a la que haga parte de la vinculación que tenga con la entidad pública entonces sí es muy importante digamos que se tenga en cuenta digamos ese tipo de aspectos entonces si haces parte de una entidad pública debes ver la naturaleza de tus trabajadores y entrar a definir y a determinar cómo es el pago cómo es la liquidación de las prestaciones a qué se tienen derecho y así es muy importante pero en caso de trabajadores oficiales aplica lo mismo que en el código sustantivo del trabajo por disposición legal es importante también y listo ya son las nueve y media yo creo que con eso pues finalizamos las las preguntas las charlas saben que si tienen más consultas o preguntas estamos supremamente abiertos a cualquier consulta que tengan sobre el tema sabemos que este es un tema pues sabemos que las prestaciones sociales pues prácticamente la ley no han cambiado no han modificado lo único que cambió antes o pues que fue nuevo fue el retiro de cesantías por una disminución de ingresos por tema de pandemia que ya terminó ahorita con la finalización de la emergencia sanitaria pero sabemos que siempre existen y surgen dudas que se puedan presentar respecto a este tema entonces lo que necesiten estamos muy abiertos y digamos nosotros como firma lo que quieran Jessica muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio para mí es un placer estar acá ¿te parece si nos pones por favor tu correo electrónico en el chat de manera que las personas puedan contactarse con vaqueros y asociados la vez pasada María Alejandra me autorizó a ofrecer una primera consulta o asesoría de manera gratuita con respecto al tema que manejamos hoy en el webinar entonces escríbenos por favor tu tu correo les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron bueno sí entonces ahí les estoy les estoy compartiendo los dos correos de la firma y lo que decía lo que decía Jessica entonces con respecto a la primera consulta vamos a tener como este manejo especial no 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 Gracias.